¡Algo en el minuente! Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman. Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia, Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amalerado reportero de un gran periódico metropolitano. ¡Helagos, palomitas, refrescos! Vengan, señores. Acérquense y admiren al más temible de los gorilas procedente de la selva africana. Asómbrense ante su enorme tamaño y fiereza. ¡Lo nunca he visto en un circo! ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. Eh, señorita periodista, bonito o muy? Señorita periodista, suena bien. No me distraigas, que estoy trabajando. Sí, qué lastima, Dois. Parece una lucha estupenda para un asesinato o un incendio o un secuestro. ¡Vamos, señores, vamos! El espectáculo está a punto de comenzar. Adiós. Adelante, señores. ¡Ténse prisa! ¡Ténse prisa! ¡Ténse prisa! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién ha apagado las luces? ¡Gracias! ¡Nois! 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 Este es un caso para Superman. ¡Nois! ¡Era tuve! ¡Vamos! 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 Lois, la afortunada, siempre consigue sus noticias. Y además, vive para relatarlo. Gracias a Superman. ¡Vamos!